Buenos días, compañeros, compañeras. Buenos días a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud presentes y a todos los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en las diferentes unidades en todo el país. Somos 36.000, casi 37.000 trabajadores y trabajadoras. Un ejército de amor, de dedicación. Un ejército compuesto mayoritariamente por compañeras, por mujeres. Por eso es que es un ejército perfecto, sólido. Porque las mujeres indiscutiblemente son superiores a todos nosotros, los varones. Indiscutible. Indiscutible. A las fundadoras de FESALUD, porque fueron mujeres las fundadoras de FESALUD. Tenemos gracias a Dios a Evelyn aquí con nosotros, a Evelyn Humaña. Pero el solo ser, en aquellos tiempos, fundadora de una organización como FESALUD, ya era un delito. El solo tener que estar durmiendo, a veces escondido. El solo hecho de estar pensando en tus hijos. El solo hecho de aguantar el reclamo de tu pareja, que además lo viven los trabajadores de la salud, también las trabajadoras de la salud. Porque el macho nunca cree que salió a las 10 de la noche de turno, y que tuvo que llegar una hora después. Y viene el reclamo. Y aquella trabajadora de la salud, sigue adelante. Como decía Natalia, y si es necesario redoblar, se queda redoblando turno y pensando en sus hijos. Y a veces, ojalá, ya no nos sucedan esos casos, pero recuerdo, trabajadoras de la salud, que dejaban encerrados a sus hijos para ir al turno. Y que se, eso es lo que debemos de saber. Que se, es la fuerza, el alma, de las y los trabajadores de la salud. Esa es la fuerza y el alma. Y siempre, ahí, pendiente. Hoy platiqué por primera vez con Natalia. Pero yo hablaba con una familiaridad absoluta, porque sabía, igual que con Francisco. Porque sabía lo. Ires y venires y las angustias, y qué será, y qué podrá ser, y qué podemos hacer. Y como dice ella, si a alguien le preguntábamos, alguien respondía, Y eso significa, ah, vida, respuesta, preocupación. Jamás dijeron que no, nunca. Tuvieron duda. Siempre tuvieron al frente. Con ese espíritu de las trabajadoras de la salud y de los trabajadores de la salud. Y creo, no creo, estoy seguro, y es importante, escuchar a la doctora Fonseca al final. Esto no ha terminado. No es que aquí estemos celebrando ninguna victoria. Este es un momento. Un momento de obligación de reconocer a los trabajadores de la salud, a todos los trabajadores de la salud. Un momento de obligación, es un momento de recordar a nuestros compañeros. Nuestros compañeros caídos en cualquier circunstancia. Son centenares de héroes caídos. Esta es la lucha de hoy. Esta es la lucha de hoy. En algún tiempo nos tocó hacer brigadas para llevar la salud al campo. Nos tocó hacer brigadas para ir a atender a la población campesina en zonas de guerra, que ojalá, gracias a Dios y con la seguridad de que con el comandante Daniel y con el Frente Sandinista, la paz va a reinar por siempre. De la misma forma, ahora son nuevas retos, son nuevas luchas. Son nuevas luchas. Y aparecerán otras. Y los trabajadores de la salud siempre, como todos los trabajadores de Nicaragua, pero en especial los de la salud, corriendo riesgos. Hoy mismo tenemos compañeros nuestros malos por un accidente de tránsito en Riva, médicos. Porque iban a hacer su labor. Y se. Entonces, quiero reforzar eso. Estamos preparándonos mejor. Tenemos que prepararnos mejor. Tenemos que disciplinarnos más. Nuestro pueblo lo merece todo. Tenemos que fortalecer nuestras unidades. Tenemos que ser consecuentes con la decisión del comandante Daniel, de la compañera Rosario, del Frente Sandinista, de nuestro gobierno. Tenemos que prepararnos porque tenemos que ser más para atender mejor al pueblo. Solo León va a tener un hospital de 450 camas en poco tiempo, en 24 meses. Solo Chinandea está terminando prácticamente las construcciones de horas grises de un hospital de un hospital de 300 y algo de cama. Bilboi va avanzando. Ocotal solo con el frente. Solo con el frente. Solo con Daniel. Por suerte no hay temblores, no hay muchos temblores en Ocotal que no se hubiera caído. Es una unidad muy antigua y gracias a Dios va avanzando. ¿Y así? Y cada vez que avanzamos, vamos, tenemos que ir pensando en los nuevos trabajadores de la salud. Hace 12 años éramos 21 mil. Hoy somos 36 mil. Hace 12 años éramos 21 mil. En el 2007 encontramos 21 mil trabajadores. Y en 1990 éramos 21 mil. 21 mil 300. Es decir, aquí hubo como que la historia se paró en formación de recursos durante 16 años. y en 12 años llegamos a 36 mil trabajadores. Y estamos claros que tenemos que seguir. ¿Cómo vamos a ser en este país pobre o más bien empobrecido? Empobrecido por las rapiñas del pasado no sé. Pero el frente, Daniel y el gobierno y la compañera Rosario siempre tienen una salida. Y nosotros apoyando esas decisiones tenemos una salida porque vamos a necesitar no menos de mil trabajadores solo para abrir el hospital nuevo de León. El Leóder actual tiene mil cien trabajadores. Pero la mayoría los conozco yo. ¿Qué quiere decir? De que ya tiene sus añitos encima. de tal forma que hay que preparar mil y pico de trabajadores para León, para el Chinandega, para Bilwi, para todos esos hospitales primarios que vienen. Y el edificio se hace rápido pero el trabajador de la salud dilata. También lo describió la doctora Natalia. Y dilata. Tiene que pasar primaria, tiene que pasar secundaria, tiene que después hacer seis años, después tiene que hacer dos de servicio social, después tiene que hacer tres o cuatro años de especialidad y después la subespecialidad y seguir pues dilata y nosotros necesitamos la fuerza de la juventud. Yo veo estos doctores jovencitos, aquí hay doctora que está jovencita y la directora del hospital Belespais. Eso es lo que necesitamos. Fuerza joven, joven como nuestra revolución de 41 años pero que es una fuerza joven, siempre joven, siempre adelante, siempre naciente, siempre cambiando, siempre renovándose, siempre buscando nuevos caminos para el beneficio del pueblo y eso es lo que necesitamos. Eso necesitamos. Así que hay que trabajar en eso, tenemos que seguir trabajando en eso, pero además jóvenes con alma, con corazón, con vocación de servicio, con alegría, con vocación de servir al pueblo nicaragüense. Y aquí están nuestros mejores ejemplos. Cuando ustedes están en emergencia y llega alguien con múltiples fracturas, politraumatizados, sangrando y entran y apenas se buscan cómo protegerse y comienzan a actuar y buscan canalizar y comienzan a cateterizar y los inovitales y todo eso, digo yo, creerán algunos que ustedes le andan preguntando ¿y cuál es tu afiliación política? ¿y cuál es tu religión? en en ese momento todos estos compañeros actúan para salvar vida sin pensar en nada más que en salvar vida esa es la verdad es más y a veces y que me digan que si no es cierto es tanta la acción todos ellos lo saben y tanta la fuerza que te mueve que hasta después recapacitar de algunas medidas de prevención que no tuviste y lo único que te queda es que te entra un poquito de miedo después cuando estás solo pensando y si me da esto y si me agarra pero va adelante y mientras estés salvando vida mientras estés trabajando no está se quita todo y ese es el ejemplo de ustedes por eso la esta asamblea nacional por eso con el mandato de nuestro presidente también estamos haciendo esta actividad porque nosotros trabajamos en coordinación eso es lo que dice nuestra constitución es un modelo de coordinación entre los poderes del estado y ustedes no andan pensando ni andan preguntando color político preferencia religiosa ustedes actúan para salvar vidas y así deben de seguir haciéndolo pero eso no quiere decir que no tengamos el pensamiento de la doctora Fonseca que nos expresó aquí por eso trabajadoras y trabajadores de la salud por eso compañeros de nuestro pueblo personas empobrecidas que antes nunca se imaginó si no hubiera habido revolución nunca podría haber sido de que llegaras a un hospital como el Bell Spice nunca y nosotros lo sentimos nos sentimos orgullosos yo me siento orgulloso y y y dónde salió la Natalia me hizo recordar del Manolo del Manolo Morales con muchos compañeros y compañeras y sabemos lo que es la fuerza de los trabajadores de la salud sabemos y por eso tenemos que reconocer lo que es estar en un turno en cuidado intensivo a cualquier hora dos de la mañana dos y media tres no sé y con una diuresis horaria y ahora que tienen tantos aparatos ustedes hay que estar midiendo y que la gasometría y que sacarle el PAF y el no sé qué que la ve como tal todas las cosas que manejan ahora en aquel tiempo era lo que teníamos era un mar 2 un ventilador que parecía robotito así y uno de volumen que siempre nos daba problemas pero ahora ustedes están entrenados y tienen que entrenar a los nuevos y tienen que que ir cada vez especializándose más nuestro pueblo lo merece esa persona que llega ahí de pedalear en un mercado de andar de arriba para abajo esa persona que llega de trabajar de trabajar en una fábrica de estar en una zona franca esa persona lo merece porque son nuestros compañeros son nuestros hermanos son nicaragüenses nosotros no hay que nos levanten calumnia pero ninguno de nosotros ninguno de ustedes ninguno de todos nosotros andamos preguntando cuando llega a alguien ahogándose con un cuadro asmático o con un encefalopatía hipertensiva o con un politraumatismo o con un accidente cerebrovascular ninguno de nosotros pregunta por quien vas a votar o por quien votaste ninguno de los trabajadores de la salud lo que busca es salvar la vida lo primero que preguntar signo vital ese es el valor de todos nuestros compañeros por eso queremos hacer este reconocimiento a los trabajadores de la salud en un día especial también hoy es un día especial para los revolucionarios nicaragüenses hoy es 6 de agosto está cumpliendo 43 años de el asesinato de la caída de otro joven estaba jovencito se linchible 53 años fue en 1967 53 años son días especiales y es la casualidad del mundo es la fuerza espiritual que junta a Selin hay que leer el poema de Leonel Rugama que dice algo así como que si conociste a Selin aquel que fue capaz mi poeta dijo aquel que fue capaz de verguiar a un oficial de la seguridad en la propia oficina de la seguridad para expresar la fuerza para expresar la valentía esa es la valentía de ustedes esa es la valentía que decía la Natalia sin temor esa es la valentía de todos los compañeros del hospital alemán nicaragüense esa es la valentía de todos los compañeros de todos los hospitales y de todas las salas COVID esa es la valentía de todos los trabajadores aunque no estén en la sala COVID porque tienen que hacer la comida de los que están en la sala tienen que llevarlo tienen que tener comunicación tienen que limpiar tienen que transmitirse el administrativo tiene que hacer las solicitudes es un equipo y el más importante preparado de todos los médicos científicos no hace nada si no está acompañado de su equipo por eso es que nosotros los trabajadores de la salud somos esencialmente compañeros somos equipo tenemos una necesidad de socializar porque el cirujano puede ser lo mejor pero necesita dos cosas necesita todo el equipo humano para operar y necesita tener alma para hacerlo necesita ser especial para hacerlo por eso nosotros no le hacemos caso los que pueden decir algunos nosotros seguimos trabajando porque sabemos que vamos a trabajar por nuestro pueblo todos los trabajadores de la salud vamos a trabajar por nuestro pueblo eso es lo que nos corresponde eso es lo que nos corresponde y vamos a tratar a la gente como nos gustaría que nos traten a nosotros esa es la máxima ahora que podemos hablar de calidad a la atención con calidad y con calidez las cosas son tan simples tan simples que ya están dichas desde hace más de 21 siglos trata al prójimo como te es ti mismo trata al prójimo como te gustaría que te traten trata al pueblo como te gustaría que te traten y esa es la seguridad que tengo yo de que vamos a salir adelante porque cuando yo escucho jovencitas como la Natalia cuando yo veo jovencitas como la doctora García cuando yo veo jóvenes como doctores y cuando veo compañeros al frente de Fensalud que están al frente de Fensalud pero son jóvenes de ayer o de hoy y de siempre cuando yo veo eso tengan seguridad de que vamos a salir adelante y yo puedo meter mis manos al fuego y entregar mis ojos entregar mi vida y depositar la confianza en los trabajadores de la salud de Nicaragua son un ejemplo son un ejemplo y el frente sandinista y el comandante Daniel y la compañera Rosario y los compañeros de Nicaragua en general y también los que no son sandinistas pero que entienden cuál es el planteamiento tengan seguridad que aquí está el compromiso de los trabajadores de la salud para sacar adelante nuestro país para hacer un país en paz para construir el bienestar de nuestras familias de nuestro pueblo para que crezcan los niños nuestros niños sanos fuertes nosotros no nos distrajo la enfermedad están enfrentándolo estaban los compañeros enfrentándolo y estábamos vacunando y era una insistencia del comandante Daniel y la compañera Rosario la vacunación estábamos haciendo censo y peso de peso y talla para ver el grado de nutrición estábamos actuando probablemente por ahí un demonio estaba rezando de que de que se nos rebasaran los hospitales pero como nosotros estamos acostumbrados a trabajar como estos trabajadores están acostumbrados a trabajar como todas estas mujeres y hombres están acostumbrados a trabajar seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando no somos triunfalistas somos objetivos estamos preparados hoy agarramos aliento porque tenemos el día del trabajador de la salud el 8 y hacemos esto pero vamos a continuar ese es nuestro deber esa es nuestra obligación y a eso nos debemos al pueblo de Nicaragua ¡Viva los trabajadores de la salud! ¡Viva la revolución!